El día de hoy, mediante pruebas certificadas de PCR y tomografía, se confirmó que me encuentro contagiado de COVID-19 en grado leve y sin síntomas, razón por la cual, y obedeciendo protocolos, cumpliré a partir de hoy el respectivo aislamiento y me ausentaré físicamente de las calles, que han sido mi oficina desde que comenzó esta pandemia. Por teletrabajo, seguiré monitoreando y garantizando que todas las dependencias municipales laboren de manera adecuada. He dispuesto a efectivizar recursos, tanto económicos como humanos, para contar con equipos mínimos operativos laborando. Gracias a todos por quienes se preocupan por mi salud y les digo desde ya que esta prueba la pasaremos juntos. Que Dios nos bendiga a todos. Bueno, eran las declaraciones, amables televidentes, del doctor Javier Altamirano, alcalde de la ciudad de Ambato, confirmando que está contagiado de COVID-19. Sin embargo, se muestra sereno, tranquilo e incluso indica que continuará laborando desde su hogar a través del teletrabajo. Pide calma a la población e indica que nada se detendrá en materia de lo que concierne a su trabajo como el burgo maestre de la ciudad de Ambato.